Cumplimos el mandamiento del Señor, escrito está hermano, verdad, aleluya, que hay que ir por todo el mundo hermano, verdad, haciendo discípulos para el Señor, bautizándolos como dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aleluya, bendito el Señor, Dios bendiga a los pueblos, bendito hermano, aleluya, bendito a todos los que nos hemos hecho presentes, sin excepción de personas, la bienvenida nos la da el Señor hermano, verdad, amén. Aleluya, desde la casa de Jehová os bendecimos, a todos los que vienen en el nombre del Señor, bendito Dios, bendiga el Señor a mi hermano Omar, verdad, amén, gloria a Dios, hermano, son los padres de mi hermano Elías, Eliseo Tobar, gloria a Jesús, bien hermano, verdad, gracias a Dios han tomado a bien también, hermano, verdad, a llevar a cabo este evento, gloria al Señor, aleluya, nuevamente hermano, verdad, cumplimos el mandato del Señor, gloria a Jesús, y el Señor hermano, verdad, este, está en este lugar, aleluya, para hermano, ser testigo, principalmente de todo, hermano, lo que hacemos, bendito el Señor, a verlo ya, también estos árboles son testigos, estas aguas son testigos, bendito el Señor, este pueblo es testigo, aleluya, Hermano, hoy en este día vamos a cumplir nuevamente el mandamiento de nuestro Dios, bendito el Señor, la Biblia dice que hermano cuando Jesús supo que Juan estaba hermano bautizando en el Jordán, él también vino hermano, aleluya, para ser bautizado por él, bendito el Señor y llegando donde Juan, hermano verdad, le pidió que lo bautizara, porque hermano, nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo a todos, aleluya, pero Juan dice en la escritura que se le oponía hermano, verdad, que decía yo debo de venir a ti y tú vienes a mí, pero Jesús le dice, deja Juan que así cumplamos toda justicia, bendito el Señor, porque es necesario cumplir hermano, la justicia de Dios, gloria a Jesús, Jesús hermano, sin pecado y sin necesidad de arrepentimiento, vino bendito el Señor, no porque era un pecador, no porque necesitaba arrepentirse, sino para darnos ejemplo a nosotros, él dijo, ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis, entonces Juan le dejó, dice la escritura, verdad, y cuando Jesús fue bautizado, hermano, y salió de las aguas, los cielos se le fueron abiertos, gloria al Señor, aleluya, y dice que se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado, en él tengo toda complacencia, bendito Dios, ahí podemos ver hermano, la primera, hermano, aleluya, señal hermano, de la Santa Trinidad, aleluya, aleluya, Jesús está en las aguas, siendo bautizado, el Padre está hablando en los cielos, y dice que el Espíritu Santo descendió sobre de él, en forma corporal de paloma, bendito Dios, aleluya, la escritura dice que tres dan testimonio en los cielos, el Padre, aleluya, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres dan testimonio en la tierra, el Espíritu Santo, las aguas y la sangre, gloria a Jesús, y estos tres concuerdan, dice la palabra, aleluya, de manera que ahí vemos, hermano, verdad, la señal, aleluya, clara, hermano, de la Santa Trinidad, para que así bauticemos nosotros, en el nombre de Jesús, damos gracias a nuestro Dios, verdad, Dios bendiga a mi hermano, Elías, Eliseo Tobar, gloria a Jesús, un joven que, hermano, en este día, verdad, gloria a Jesús, esperamos que de una vez, por todas, le dé la espalda al mundo, y el rostro a Cristo Jesús, aleluya, y a mis hermanos lo doctrinaron, han hablado con él, yo también he hablado con él, y dice que él está, hermano, consciente, hermano, de lo que está haciendo, aleluya, a las aguas se traen a personas que saben lo que están haciendo, si, amén, si, amén, nosotros, hermanos, somos sin culpa, bendito el Señor, verdad, porque para eso les enseñamos la palabra, si, amén, decimos todo lo que tienen que dejar, para que sean siervos, hermano, de Dios, triunfadores en la obra de nuestro Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, quiero darle unas palabras a él, verdad, que dé, hermano, aleluya, una acción de gracia de Dios, un versículo de la palabra que se ha aprendido, así que, el tiempo se lo voy a dar a mi hermano, Elías, Eliseo Tobar, pero los once discípulos, se fueron, a Galilea, al monte, donde Jesús les había dicho, aleluya, amén, gloria a Dios, 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 y Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada, en el cielo, y en la tierra, aleluya, por tanto, id, y haced discípulos, en todas las ciudades, aleluya, amén, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles, que guarden, todas estas cosas, y estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo, amén, aleluya, que el Señor les bendiga, le doy las gracias a Dios, por el privilegio que él me ha dado, de estar aquí, en frente de ustedes, primeramente, aleluya, darle gracias a Dios, porque él es quien me ha dado, esta decisión a mí, para que venga a estas aguas, a dejar el viejo, gloria a Dios, pues nos dice la palabra de Dios, de que después de esto, yo ya no puedo hacer, las cosas de iniquidad, me dice la palabra de Dios, en romanos, de que mis miembros, ya no pueden ser usados, para la iniquidad, sino que solo pueden ser usados, para la justicia, aleluya, que solo pueden ser usados, para darle la honra y gloria, al Dios, que lo merece, el Dios, que nosotros alabamos, el Dios, que existe, por la eternidad, porque la palabra de Dios, me dice a mí, de que, yo necesito ser bautizado, si yo quiero ser salvo, no es solo aceptar a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único Salvador, de nuestra vida, sino que eso también es parte, pero más esto también es parte, de la salvación, porque aquí yo voy a estar dejando el viejo hombre, y cuando yo salga, solo voy a estar para el camino de Dios, para el servicio de Dios, nada más, solo dejaré la espalda al mundo, y el rostro al Señor, yo siempre quiero estar en el camino de Dios, porque Él es quien me ha elegido a mí, como un hijo suyo, no vine a su camino, sino que Él es quien me encontró a mí, porque la palabra me dice a mí, de que Él es quien me dio la potestad, de ser llamado Hijo de Dios, no fue nadie más, sino que Él fue el verbo, fue nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo a nosotros, por Él mismo, Gloria a Dios, Él se bautizó, aunque Él no tenía que ser bautizado, pero Él lo tuvo que hacer, para que Él pudiera tener un ministerio en esta tierra, le doy las gracias a Dios, por el deseo que Él me ha dado, de venir aquí a este lugar, a ser bautizado, y para que cada uno de ustedes sean testigos de esto, porque nuestro Señor Jesucristo, Él tiene grandes maravillas para cada uno de nosotros, y para mí mismo también, Gloria a Dios, Él me va a guiar en esta tierra, no voy a tomar opciones que me da el mundo, sino que solo tomaré lo que me da nuestro Señor Jesucristo, porque lo que me da Dios es bueno, pero más lo que me enseña este mundo, solo es iniquidad, solo es maldad, le doy las gracias a Dios, por todo lo que Él me ha dado, le doy las gracias a Dios, por los padres que Él me ha dado, porque es la palabra de Dios, de que los padres, ellos deben de instruir a su Hijo, en el camino de Dios, para que cuando ellos sean viejos, no se aparte de Él, yo soy un testimonio para mis padres, que te bendiga, para las demás personas, para que ellos vean, de que mis padres, ellos trabajaron en esta tierra, enseñándome a mí, en el camino de Dios, Aleluya, y no en camino de iniquidad, no en camino de maldad, sino que solamente en el camino de Dios, porque desde que yo era niño, me enseñaban de la Biblia, gracias a Dios, Gloria a Dios, ellos son los que me guiaban a mí, por medio de la palabra de Dios, y le doy las gracias a Dios por eso, porque si no fuera por ellos, yo no sé a dónde yo estaría, Dios te bendiga, Dios te bendiga, le doy las gracias a Dios, por todo lo que Él me ha dado a mí, y por todo lo que Él va a hacer por mí, en esta tierra, pues todo es a tiempo de Dios, no es por mi tiempo, o nuestro tiempo, sino que es todo por Dios, Aleluya, Gloria al Señor, que en este día, Hermano, Él sella su pacto con el Señor, Amén, Hoy va a haber un pacto sellado con el Señor, ¿verdad? Aleluya, Y un pacto, hermano, una vez firmado y ratificado, en casella de hombre, nadie lo invalida, Si tiene validez, para siempre, Aleluya, el pacto es, el que hizo el Señor, de sangre, Aleluya, Bendito al Señor, y bueno, nos dice la Biblia, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, es el reino de los cielos, Amén, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, verán a Dios, Dios dice la Biblia, Amén, Así que hermano, yo como ministro, hermano, del Evangelio de Jesucristo, Aleluya, bautizo a mi hermano Elías, Eliseo, Tobar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Aleluya, Amén, Gloria a Jesús, Gloria a Dios, Amén, Amén, que grande gozo siento en mi corazón, y a mi maldad de la porrón, mi salvador, quiero llegar, por ir,